y buenas tardes bienvenidos a tu canal el Tío Neid de Sevilla, el Tío Neid 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este video recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado, gente tres doritos después le caen a semejante ratota que acababa acababa de rifarle la pandilla a un a un repartidor en la colonia en la ruta 9, de la ruta 9 dice el punto de la ruta 9, vea como él le rifaba y el chamaco, mire la gente ya perdió el miedo le voy a ver decir, la gente ya perdió el miedo, la gente no es, o sea la gente, gente, la gente, gente la gente ya no ya no les tiene miedo ya no les tiene miedo y eso es bueno porque están denunciando con todo, vea el video que subió la persona y ya le cayó los tres doritos, vea oiga ya van en la policía mire ahorita van en la policía ahorita ahorita te subes a las redes vea, fue en el punto de la 9, dice ahí ahorita le digo a la policía bueno, como vieron ahí pues le estaba diciendo llamarla pues le cayó los tres doritos después hey gente mire, aquí está capturado gente, le voy a pedir un favor regáleme ese like me está dejando tirado los videos con los likes no me está agarrando muchas vistas los videos nos están haciendo virales como se han estado haciendo siempre por lo mismo que no me le quiere dar like comente ahí saludos tío y yo lo voy a saludar por otro lado mire, aquí está ya fue capturado el pandillero de la 18 que se mantenía exigiendo dinero en la colonia Matepec de San Salvador este criminal operaba en la zona del punto de buses de la ruta 9 de ese sector un ciudadano reportó su denuncia en redes sociales y ya fue capturado camarada o sea que en pocas palabras sin tanta paja vamos a ver si aparece en la policía nacional civil tiene que haber parecido haber aparecido eso vamos a revisar el mire y esta Erika gente fíjate he estado viendo que la policía ha estado poniendo que escuela si ha agarrado pandilleros este día mire aquí una de las 18 también ve Erika Yolanda Rivera negro mire también ve vaya o sea la jaina cayó la jaina andan con todo más policías se suman al operativo ejecutado para capturar a los remanentes de terroristas estamos desplegados en todo el país dice la policía es que andan con todo ahorita capturando mira acaban de capturar a otro ve Carlos Iván Serrano Colocho alias Chele es un gatillero de la MS-13 dice asesinaba a sus víctimas para la pandilla fue detenido en el 2015 por agrupaciones ilícitas o sea que ahorita se ha venido una fumigación gente fumigación con todo atrapando de todo por todos lados ya va a ver no es mentira ya le voy a poner otro mire aquí viene otro ve capturamos a José Eduardo Castro alias Guayo dice la MS-13 quien por años cometió diversos delitos en el barrio Calvario en el barrio Calvario en Aguachapán ve otro capturado mire otro ve perdón mire otro ve estamos llevando la tranquilidad de los habitantes de la colonia Altavista vaya este de Altavista y ahí tienen los tatuajes ve ni se le echa de ver y mire vaya o sea ahorita están capturando a diestra y siniestra con pase firme avanzamos por los cantones y caceríos a nivel nacional si usted le gusta lo que está haciendo la policía ahorita denle like ahorita otro mire Ovidio Alberto Aguilar alias Samurai de la MS-13 también capturado nombre si ahorita están agarrando de todo este es el que habían agarrado ahorita el del video el sujeto que aparece en este video ya está capturado información en breve vaya o sea mire aquí está este era ya está capturado ya enchuchado ya vaya se la comió por tonto mire otro ve Ocar Calleja Medina alias Choco Homeboy de la pandilla 18R clica vía a lo urdes dice mire otro mire es que se han tirado con todo ahorita la policía aquí está otro ve simulado a tener un negocio de bebida no pertenece a los pandilleros y así es terrorista dice Mauricio Alberto Villeda Quintana alias Quintanilla alias Chele vaya es que la policía anda siendo arredada ahorita otro mire vaya ahorita si que esto se ha venido con todo gente esto se ha venido con todo andan agarrando a diestra y siniestra todo mire hasta una señora ve vaya vaya mire con unos con unos plantares se cubrió la M y la S de la pandilla a la que pertenecía vaya señoras en las comerciales ah si mire y es que aquí está la M mire si usted la ve bien en los plantares aquí se ve la M y como recuerden que por el por el vidrio por el por el modo espejo del celular la está viendo al otro lado pero este es el lado derecho mire aquí tiene la M y aquí la S vaya ya se la comió también más claro ni el agua hay que han desplegado de última hora se han desplegado mire de última hora han desplegado policías en todos lados a tratar de capturar a pandilla va otro mire que cayó se había tapado los tatuajes miren gran 18 que tenía en la espalda este Mario Antonio López mire ahí estaba el 1 y el 8 vaya se lo quiero tapar con una calavera pero calaveriado va a quedar ahorita que ande allá que hasta los montes se han ido ahorita los policías camarada mire otro gran caragón lo que tiene este padilla de la pandilla MS dice mire que andan haciendo requisa en todos lados mire aquí está otro hace 4 horas en Usulután ve en Usulután capturado ve si mire ahí estaba ahí estaba empezaba a cubrirse los tatuajes pero valió chonga valió chonga porque los están capturando mire otro hasta con armas por Dios mano en Charatenango ahorita andan haciendo redadas por todos lados señores por todos lados denle like a esto y póngale excelente PNC excelente policía póngale que está siendo redada de a montón por otro lado descaradamente la señora Marcela Villatoro le pide a la diáspora que vote por ella después de que insultó y amenazó a unos diásporos en la asamblea escuche un saludo para todos mis hermanos salvadoreños por el mundo en especial a nuestros hermanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos soy Marcela Villatoro su diputada y esta vez voy corriendo nuevamente así es que le pido su apoyo en la casilla número 2 bajo la bandera de arena muchísimas gracias por todo lo que hacen por nuestro país disculpe gente se acuerda usted se acuerda usted de esto se acuerda cuando encaró una familia que andaba con un niño el señor se acuerda de eso pero hoy está pidiendo el voto de la diáspora vea el día de ahora me faltaron el respeto en la plena estas personas estuvieron aplaudiéndose al diputado romeo agua bueno bueno está viendo ahí esa era esa era la diputada que hoy está pidiendo por la diáspora o esa es la diputada que hoy está pidiendo que la diáspora vote por ella usted cree que no es mucho descaro ese vea no cree que es mucho descaro esto el día de ahora me faltaron el respeto en la plenaria estas personas estuvieron aplaudiéndose al diputado romeo agua cuando nosotros estábamos hablando para que ustedes se acuerda la sala de las personas que están a favor de mi respeto de la plenaria el día de ahora me faltaron el respeto en la plenaria estas personas estuvieron aplaudiéndose al diputado romeo agua cuando nos faltaron y hoy tiene el descaro esta mujer de decir esto gente en serio oiga hoy tiene el descaro de decir esto un saludo para todos mis hermanos salvadoreños por el mundo en especial a nuestros hermanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos soy Marcela Villatoro su diputada y esta vez voy corriendo nuevamente así es que le pido su apoyo en la casilla número 2 bajo la bandera de arena muchísimas gracias por todo lo que hacen por nuestro país cínica descarada en serio que no quiere perder el hueso la mujer y aquí están los hombres mire aquí están los muchachos del señor del señor con el niño al cual ella atacó y así anda pidiendo el voto descaradamente esta vea confirmenos algo que dicen que pasó ahí que una diputada lo llevó a grabar la señorita la señorita marcela villatoro ya ve que ella siempre pide respeto pero no lo puede dar entonces le llegó a grabar a usted ella siempre pide respeto y de altura pero no lo puede dar no le gusta que el pueblo esté aquí entonces no le gusta y lo que no me gusta es que siempre quiere usar la ley de que el respeto al feminismo y todo eso pero las mujeres claro hay que respetarlas verdad pero ellas también tienen que dar ese respeto para atrás no hay que apoyarse solo en la ley así en Estados Unidos así es así tiene que ser en todos lados yo también soy suscriptor también no hombre gracias gracias y pues que lamentable lo que les pasó ahí solo porque aplaudieron solo porque aplaudimos creo que el derecho de todo ahorita vivimos en la democracia es que si pero ya no estamos en la democracia de ellos eso es lo que les duele eso es lo que les duele nada más bueno no hombre gracias por venir y hoy viene a pedirle el voto descaradamente esta gente gente en serio usted usted como diáspora le diera póngame en los comentarios si usted como diáspora le diera el voto a esta mujer después de que ha insultado a un niño espera que me movió gente después de que ha insultado a un niño que se le fue con todo a un niño a la diáspora con su padre usted usted le diera su voto a esta mujer en serio póngame ahí y sabe por qué porque a la diáspora siempre la vieron como votos había un político una política de estado de no dejar participar en las elecciones a los salvadoreños en el extranjero imagínese aquí lo confiesa este analista político y le dice no hombre si ante los políticos desgraciados solo miraban como pura remesa a los salvadoreños vea acordémonos de donde venimos verdad así pero no o sea miren le reconocemos los queremos sos salvadoreño vas a te necesitamos gracias por tu remesa te vamos a hacer escuchar pero a la hora de votar fíjate que no no recordémonos que nos pusieron en unas urnas en un estadio no sé si fue en Flor Blanca o en el Flor Blanca creo que fue todavía en Flor Blanca no era mágico González el estadio y les pusieron unas urnas y vinieron unos aviones con algunos salvadoreños y a eso le llamaron voto en el exterior o sea voto voto en el exterior no porque eso no es y después dijeron de que no votan si dos mil votaron y después el tema del voto postal que fue las elecciones incluso del dos mil diecinueve que era para elecciones presidenciales tenías que empadronarte tenías que llenar unos requisitos unos formularios en la computadora tenías que bueno un trámite que poca gente lo hizo algunos ya habían pasado las elecciones cuando les llegó la papeleta para que votaran otros que les llegó y pudieron votar postal pero la papeleta no vino aquí o sea ya habían hecho el conteo preliminar ya habían se había terminado el escrutinio cuando comenzaron a llegar papeletas acá recuerdo que la fiscal electoral llegó en algún momento yo trabajaba en la asamblea en ese tiempo y decía que había un protocolo de policías miembros de las juntas receptoras de votos procuraduría fiscalía que iban a traer incluso una o dos papeletas que llegaban al aeropuerto o sea había una política de estado llamémosle así en ese momento de no hacer participar y no dejar participar a los salvadoreños que vivían en el extranjero ¿por qué? porque los del frente decían que esa gente iba a votar por arena porque eran que eran expulsados de la guerra y habían sufrido eso los de arena decían que iban a votar por el frente porque estaban enojados con los de arena por el mismo tema de la guerra entonces porque la cuestión económica y bueno cualquier cosa pero nunca iban y le preguntaban al salvadoreño mire usted ¿cómo hacemos para garantizarle ese derecho ciudadano porque es un derecho que la constitución nos da a todos los salvadoreños no dice si si vivís en Australia si vivís en Japón sino que dice que es un derecho del salvadoreño votar bueno ahí lo vieron ahí lo vieron gente más claro ni el agua más claro ni el agua lo miraban como voto a usted por eso es que la diputada la diputada Alexia Riva les dice vamos a la comunidad de la reto y aquí lo vuelve a decir y sabe por qué porque la gente sabe lo que es basura vea específicamente 24 días para que los salvadoreños tengan la oportunidad de reelegir al mejor presidente en la historia de este país al presidente que ha garantizado que el salvador se convierte en el país más seguro de latinoamérica en el presidente que ha garantizado que los salvadoreños tengan libertad y tranquilidad y por supuesto también en cada uno de los diputados que desde la asamblea legislativa hemos acompañado cada iniciativa que ha sido en beneficio de cada uno de ustedes queridos salvadoreños estamos más que listos para este 4 de febrero donde los salvadoreños vamos a poder salir a votar y donde desde el 6 de enero los salvadoreños en el exterior que tienen DUI con dirección del extranjero ya están haciendo uso de este derecho y de este deber cívico de poder elegir a sus gobernantes por primera vez los salvadoreños en el exterior tienen la oportunidad de poder votar de una manera ágil de una manera rápida de una manera que les garantice que desde la comodidad incluso de su casa puedan votar también por su presidente y también por los diputados Entendemos que se ha implementado en comparación al voto postal en Estados Unidos Bueno, les cuento que ya se sobrepasó de hecho la misma cantidad de votos por muchísimo porcentaje que se tuvo en las elecciones del 2014 y del 2019 donde en esas dos elecciones sumaban menos del 2% de la cantidad de personas que estaban aptas para poder votar y que lo hicieron en ese momento en las elecciones del 2014 y 2019 para presidente votaron en total alrededor de 9000 personas el Tribunal Supremo Electoral manifestaba el día de ayer en su conferencia de prensa que ya van más de 60.000 salvadoreños en el exterior que ya dieron su voto para presidente creo que son alrededor de 56.000 los que ya votaron para diputados y creo que es también importante que sepan que son dos papelotes diferentes donde los salvadoreños tienen que votar ¿Qué garantiza también garantizar? Bueno garantizar creo yo que el presidente continúe teniendo esta gobernabilidad tan preciada que se tiene dentro de la asamblea legislativa una gobernabilidad que ha permitido también que el presidente pueda implementar sus estrategias de seguridad pero lo más importante una gobernabilidad que no es negociada una gobernabilidad que no es comprada una gobernabilidad que no está sujeta a maletines negros sino una gobernabilidad que de verdad emana de ese deseo de los salvadoreños de querer tener un mejor país creo que todos soñamos con tener un mejor en El Salvador y por eso es importante que los salvadoreños salgan a votar el presidente no tiene realmente ninguna competencia que pueda hacerle cosquillas a criterio personal sin embargo creo que es importante que aunque nosotros sepamos que el presidente Nayib Bukele está liderando todas estas encuestas ningún salvadoreño se quede sin votar porque es importante que la oposición no nos quite ese voto de la mayoría calificadísima que está intentando quitarnos para quitar el régimen de excepción y todas las demás también iniciativas tan importantes que nosotros hemos acompañado Buenos días diputada en otro tema ¿qué hemos visto los resultados del régimen de excepción? ¿estas semanas pudieron aprobarlo? Bueno ya son 525 días sin homicidios en todo lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele estos resultados son innegables creo que en años pasados preguntábamos qué se podía hacer en El Salvador para mejorar la seguridad y nadie tenía la respuesta los partidos tradicionales lo que hicieron fue una tregua ellos incluso impedían que los salvadoreños salieran a votar porque los mareros les quitaban el DUI no podían ir a los centros de votación contrario según la dirección que tenían en su DUI eso ahora ya no está pasando esto gracias a las estrategias de seguridad y por eso es que nosotros vamos a continuar también aprobando el régimen de excepción las veces que sean necesarias lo que yo hice sabía fue simplemente trasladar lo que los salvadoreños me dicen en el territorio creo que es importante que los diputados de la oposición rompan esa burbuja que salgan un poco más a hablar con la gente que puedan constatar cuál es la realidad que los salvadoreños tienen en el territorio y cómo es que más del 90% de los salvadoreños apoyan el régimen por esa razón es que nosotros vamos a seguir apoyando las estrategias de seguridad las medidas que han garantizado que los salvadoreños podamos vivir en paz y en libertad y por supuesto que creo que es importante verlos un poco más en el terreno así como nosotros los diputados de Nuevas Ideas Los partidos de oposición no votaron por la ley del sufragio en el exterior ahora es una incongruencia que le estén pidiendo a los salvadoreños el voto cuando no los acompañaron en ese momento histórico al final será una decisión de los salvadoreños en el exterior si quieren regresar al pasado o si quieren continuar con los cambios si quieren apoyar a los diputados que no les acompañaron en esa demanda que ustedes nos hicieron o si quieren realmente apoyar a los diputados que siempre han estado velando por sus intereses lo de los salvadoreños en el exterior ha sido una deuda histórica que nosotros resolvimos así que ahora bueno como en una democracia serán los salvadoreños en el exterior quienes decidan qué diputados serán parte de esta nueva asamblea legislativa en el próximo periodo en la que se basó la economía y la seguridad los salvadoreños dijeron que la seguridad es excelente pero les preocupa la economía ¿qué les podría decir a los salvadoreños? esos son grandes avances que nosotros hemos tenido porque en las encuestas pasadas a pesar que la UCA pues es una encuesta sesgada y que evidentemente es en contra del gobierno es importante decir que la principal preocupación que los salvadoreños tenían hace algunos años era en materia de seguridad eso gracias a Dios ya está resuelto esos son avances significativos esos son grandes pasos que ese gobierno y esa asamblea legislativa también ya le resolvió a los salvadoreños evidentemente hay algunos temas que todavía quedan pendientes y para eso es que necesitamos que el presidente Neto Bukele continúe en el rumbo de este país y necesitar también que la asamblea legislativa continúe apoyando cada una de estas iniciativas para mejorar las cosas que aún quedan pendientes como vieron ahí claramente lo dijo la diputada Alexia Rivas y saben por qué no van a la territorio porque tienen miedo que la gente les diga esto mire que en su cara les digan esto y que la gente los va a rechazar porque los tuvieron pero esclavizados vea ya este en el 2010 a 2011 final del 2010 al 11 este el centro escolar que está aquí cerca verdad de los almendros ahí la otra aquí denominaba un sector por una letra y allá por otro número entonces eso era bien contradictorio y llegaron a amenazarlos de acá ellos allá y luego ella siguió con su bechidrato mis otros dos hijos no estudiaron solo uno estudió noveno y el otro octavo y ya no más porque los estaban reclutando y el que no quería se lo lo mataban pues entonces mi hija fue amenazada porque entregar a sus dos hermanos entonces a ella se la llevaron y luego este tuvo un tiempo que yo no sabía ni podía irla a buscar pero me llené de valor y la fui a buscar ya estaba embarazada y embarazada la mataron embarazada sí que lamentamos escuchar eso la verdad es que nuestro país está lleno de tanto dolor todavía sí y quizás yo tengo grabadas unas palabras que alguien de la misma cúpula me voy a reservar el nombre ¿verdad? porque no quiero ¿verdad? claro de la FMLN en una como en un convivio dijo cuiden sus hijos dijo porque nadie se los va a cuidar o sea a mí esas palabras no se me olvidan y lamentablemente era de los compañeros con los que anduvieron en la guerra no pero eso no es cierto porque el chile está cuidando claro a la familia se lo va a cuidar la vida de todos y mis hijos pues por eso emigraron porque estaban amenazados se la llevaron ahí y no pudieron hacerla que los sacara de la casa a un partido un cierto domingo y entonces ya a ella ya no la dejaron llegar acá a la casa la dejaron no la dejaron no la dejaron básicamente la secuestraron sí la secuestraron y ella no habló más y se dio por perdida y después muerta lo que hacemos 18 años 18 años primer año de bachillerato y no sé cómo no lo ven y estudiar y salir adelante pero imagínense nuestro presidente es el único que nos ha cuidado a todos desde los niños más chiquitos la primera dama cuida de los niños más chiquitos por la primera infancia y cuidamos la vida de todos los salvadoreños así que el presidente sí nos cuida a todos y gracias por su mensaje porque es un mensaje que nos alienta a todos a confirmar que estamos en el camino correcto gracias por compartir a nuestra diputada que son ellos quienes aprueban el régimen de excepción son ellos quienes aprueban esa iniciativa de nuestro presidente de tener esa valentía y decisiones contundentes para enfrentar la violencia y no permitir que más familias sigan mi gente es traído por transporte flores express y central de envío somos una empresa 100% salvadoreña con envío de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua México para mayor información llávenos al 213 383 9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213 383 9300 díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 9300 para más información gracias